Música Es un cancillo con su tema Tradiciones Hizo un traje de esteño de fe Este traje representa al animero Lleva puesto sobre su cabeza un gorro con una túnica blanca Y sobre su mano derecha un rosario En su mano izquierda una campana También representa la semana santa con la pasión de Cristo En la bata blanca, con cinturón y flecos en color rojo con dorado Unas sandalias cafés como las mujeres de Jerusalén De su mano derecha se plasma la tradición de las posesiones Y todos sus estados Y una imagen de Jesús crucificado representando a Vía Crucis De su lado izquierdo está la temática iglesia hecha de piedra callada En su espalda está plasmada la tradición del Corpus Christi Con el cáliz del lado derecho Y la custodia del Santísimo del lado izquierdo En blanco con dorado ¡Suscríbete al canal! Un aplauso bondísimo para esa recuperación de la memoria histórica y colectiva de Pueyano. Momento de recibir a nuestra siguiente participante. Sandrita, quiero pedirte un minutito. Les vamos a pedir, por favor, que cuando leamos las fichas, evitemos las bubucenas para que se pueda escuchar mejor la descripción de cada uno de los trajes. Defecto, muchísimas gracias. Quiero invitar, por favor, a este escenario a nuestra siguiente candidata. Ella es la señorita Alcinoe R. Ella representa a la comuna de Alogincho. Este traje, bueno, el tema de ella es el turismo y el nombre del traje son Rutas de Historia. Este traje es una invitación a descubrir Pueyano, un destino que espera ser explorado y que promete experiencias inolvidables a sus visitantes. Sobre su cabeza, un sombrero de papel que emula los surcos montañosos de los páramos de Alogincho y de Coyagal, invitándonos a recorrer sus diversos senderos en bicicleta, caminatas o motocicleta, disfrutando de todos sus paisajes. La variedad de colores en su corset y el ingenioso diseño con cidís refleja la diversidad de atractivos puyareños. Una base de cartón con la imagen de la iglesia antigua simboliza la religiosidad de su gente rodeada de espigas, representando el ritual de la cosecha, patrimonio intangible que se celebra en la comuna de Alogincho. En su brazo derecho, el Cerro de la Luz, con sus esculturas y la riqueza gastronómica natural e histórica de Pueyano y los miradores de las caberías, el campanario y la loma de Pinguilla. Son paisajes de ensueño. En su brazo izquierdo, el Museo del Aguacate, fruto emblemático, mientras que en la Casa del Pan, el zambo, la mandarina y el café y el camote, se transforman en manjares irresistibles y para refrescar el cuerpo y el espíritu, la piscina municipal. Se representa como un oasis para diversión. La falda, elaborada con fibra de vidrio, unas clásicas tapas de botella y de trazos de tela, se observa el parque central y la iglesia moderna con sus púbulas imponentes. El mirador como el San Pedro de Pueyano y su color amarillo como el néctar de las abejas que nos guía hacia la ruta de la miel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora recibimos con un fortísimo aplauso a Yadira Torres, representante del barrio Terce de Paca. Su tema es la cultura y el track típico Cultura Viva. En la cabeza lleva un canasto de frutas que representan el trabajo de nuestros agricultores y razón por la cual somos reconocidos como Pueyano, jardín frutal del Ecuador. El track está hecho con material reciclado significando el brillo del sol y las estrellas. A la derecha, en la parte de adelante, se encuentra la banda de nuestro pueblo que a propósito ha cumplido más de 100 años que siempre están presentes en las celebraciones representando al arte de la música que es abundante en nuestra parroquia. En su posterior, el animero, aquel hombre entregado al servicio de las almas y la comunidad, representación de la comunidad, representación de la comunidad, representación de la fe arraigada de nuestra gente. En su izquierda, delante, encontramos la entrada de San Pedro en honor a nuestro patrono. Y en la parte de atrás, la entrada de la chamisa, que se realiza para alejar las malas energías, esperando las bendiciones del patrono. ¡Un gordísimo aplauso para Yavira Torres! ¡Un gordísimo aplauso para Yavira Torres!